Adherirse a la responsabilidad social empresarial es la mejor decisión que una empresa puede tomar, porque le aporta ventajas significativas tanto a su gestión de negocio como a su entorno. Depende de la óptica que uno lo vea, porque realmente la responsabilidad social es tan amplia de que vamos a hablar de públicos internos y vamos a hablar de fidelidad, de lealtad, en materia de talento humano, vamos a reducir índices de rotación de personal, vamos a tener equipos más productivos, pensando en la parte medioambiental, vamos a tener una empresa mucho más sostenible que incluso se puede transformar en medidas de ahorro económico. El hecho de salir de un espacio, salir de una oficina y apagar la luz, por decir algo tan sencillo, se va a transformar en un ahorro económico en el pago del servicio eléctrico. La responsabilidad social es un elemento estratégico que puede utilizar la empresa para ser una empresa sostenible, no solamente a nivel económico, sino a nivel social y a nivel ambiental. Y con esos tres aspectos poder mantener un estatus de relación con su grupo de interés que sea armonioso. Los problemas económicos muchas veces toman por sorpresa a gran cantidad de empresas y en algunas ocasiones los directivos no logran encontrar respuestas adecuadas ante estas adversidades. Sin embargo, especialistas en responsabilidad social empresarial e innovación social indican que si el modelo de negocio desde sus orígenes es sostenible, se evitará resultados negativos de gran impacto en momentos de crisis. La ausencia de un plan de continuidad de las empresas que transversalice la responsabilidad social empresarial nos ha llevado lamentablemente a este nivel de crisis. Y yo creo que al final nos evitaríamos precisamente llegar a un punto donde empecemos a tomar decisiones tan drásticas. Algo que es importante reflexionar y que lo había comentado anteriormente, cuando estemos en una situación de crisis lo primero que pensamos es en reducir costos, porque vamos a producir más o menos. Vamos a reducir costos y pensamos en disminuir la nómina. Y después de la nómina viene un programa de responsabilidad social empresarial. Pero ¿qué pasa? Debería ser lo contrario. Porque la responsabilidad social empresarial va a ser el modelo que me va a permitir permear un poco y me va a permitir vincularme con la comunidad, vincularme con mis proveedores, vincularme con mi cadena de valor, vincularme con mis mismos colaboradores. Y en estos momentos de crisis es cuando más necesitamos de la responsabilidad social. Muchos piensan que la responsabilidad social en estos momentos de crisis ha muerto. Pero yo les digo todo lo contrario, es cuando más la necesitamos. Porque la responsabilidad social cuando uno utiliza las herramientas necesarias y a nivel internacional aprobadas, por ejemplo el tema de materialidad, haces un análisis de todos tus riesgos y al hacer el análisis de tus riesgos puedes prepararte para ello. Hoy en día la crisis nos ha agarrado en un momento de incertidumbre, nadie estaba preparado. Pero ¿qué pasaría si hubieras hecho este proceso y hubieras logrado prepararte en tus riesgos? En mapear cuáles son tus riesgos, en tener una política de actuación ante situaciones de crisis. Y las crisis no solamente pueden ser económicas, pueden ser comunicacionales, pueden ser ambientales, pueden ser en muchos aspectos, pueden ser sociales. En este sentido, ¿qué directrices seguir para incorporar en los modelos de negocios la responsabilidad social empresarial? La responsabilidad social empresarial es una estrategia de negocio, de manera que todas las empresas que quieran implementar, o que ya están implementando un modelo de responsabilidad social empresarial, tienen que comenzar sabiendo de qué se trata. Entonces, primero lo primero, hay que saber, hay que sensibilizar al equipo y establecer de inicio un compromiso desde la gobernanza y de ahí empezar a integrar a todas las partes interesadas, partiendo de un público interno. Si tengo mi empresa, voy a sensibilizar a mi empresa y decirle, vamos a ser parte de un programa de responsabilidad social empresarial que involucra a todos. Esto no se trata solamente del propietario, del empresario, del gerente general, sino también de todas las y los colaboradores en este caso. Según estos especialistas, la RSE debe ser una gestión integral y cada persona de la empresa puede aportar desde su área de trabajo. Por ello se dice que inicia a lo interno de la organización y en momentos de crisis, esta práctica ayudará a aminorar el impacto.